buenas tardes mi linda gente de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo con las aventuras de sergio aquí andamos con la prima prima saludo bueno les quiero contar que andamos buscando a una señora de bajo recurso que ella ya tiene como tres semanas de estarme llamando y diciéndome venga por favor a mi casa venga a ver la situación en la que vivo así que ahorita aquí vamos vamos buscando a niña marina aquí andamos en la área de platanerío aquí este la verdad creo que ya pertenece aquí creo que pertenece a san miguel pero es aquí por por santanita entonces ahorita pues aquí andamos buscando a niña marina así que acompáñenos en este bonito vídeo bueno aquí seguimos buscando a niña a niña marina bueno así me dijo ella bueno yo me voy a acercar aquí porque andamos algo perdido buena usted sabe dónde vive niña marina espinoza espinoza bien arriba vive y está algo peligroso que vive en una casita de adobe vaya 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 muchas gracias muy amable ahí va el sopo no 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 dijo él que era más arriba nos está costando a prima encontrar la vana marina pero ya la vamos a encontrar ya me encontrar a la marina aquí con el canal las aventuras de sergio bueno les quiero comentar que este un canal de youtube de houston texas fue uno que mandó para unos víveres a para la señora y por eso pues tomamos la iniciativa de venir a buscar a niña maría para poder entregar en los víveres el canal se llama explorando blog es de houston en los comentarios voy a dejar el link del canal en la suscripción también voy a dejar el link del canal para los que quieran ir a ver el canal y pues ya por ya apoyar a este muchacho que él fue el que envió esta estos víveres para esta señora yo le comuniqué a él sobre la situación de esta señora y pues este así fue como venimos a entregarle venimos a entregarle los víveres a niña marina de parte del canal explorando blog bueno como pueden ver pues mi linda gente de youtube aquí acabamos de llegar aquí donde niña marina esta es la casita donde ella vive es una casita de adobe ella me estaba comentando pues que la casita ya se le está se le está cayendo y ella vive junto con con su esposo buena usted es niña marina como ha estado así bien con dolor de cabeza y eso y para allá encontrarlo iba de ver a caminar allá iba a buscarme si no ahí preguntamos y nos dijeron que aquí arribita era donde usted vivía de perder de mí yo he encontrado ajá y su esposo ya también no era allá anda así enfermito se fue a donde anda allá en el jornal está en el jornal donde don Evel a donde me puedo parquear aquí a donde parqueo voy ahorita me bajo ahorita practicamos un rato vaya pues está bien bueno pues mi gente aquí llegamos aquí estamos ya donde niña marina marina le traigo unos víveres vaya está bien pues vaya gracias mire le traigo aquí esta bolsita mire esta bolsita trae jaboncito para lavar la ropa y aquí mire le traigo frijolitos está bien y también esta otra bolsita vamos caminando yo ya la llevo vamos caminando si vamos caminando viera que un dolor que me ha pegado en los pies de veras viera que me duele yo no salgo ajá no sale usted no ya anda la vecina estado ajá vas en delante vaya gracias esta cabita es muy humilde me van a ver esa cocina toda mojosa ajá toda mojosa me van a ver esa cocina ya va a venir mi esposo le mande a hablar ajá sí vaya paz ya van a ver esta de gracia que tengo ahí vaya mire aquí está mire vaya gracias este queríamos ver si 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 ya frío por qué por qué se preocupa usted cuéntenme cuáles son las preocupaciones que usted tiene mire esta casa ajá mire cómo está el esposo si todo está cayendo si esta casita ya está por caerse el techo como pueden ver ajá ajá ah ella se la prestó si si este ya la casita ya está por caerse ya no tengo nada ya la madera que tiene pues no aguanta lo que es el soporte de la teja porque como tiene teja entonces este ya está más ah la madera ya está muy vieja entonces no aguanta el peso de la teja mire como ajá esos cumbitos los tengo yo porque me los prestaron para echar aguita porque como yo no puedo salir que tiene ahí en los barrilitos eso nada deja aguita que me presta la señora para echar porque como allí no puedo yo ajá pase si y entonces y este y cuéntenme salgámonos para allá afuera un ratito para porque allá está más clarito si este teléfono me lo prestó la señora esta ah de veras si ahí viene mi esposa ah buenas tardes cómo está así bastante así descansando estaba allá de veras salgámonos para acá afuera vale porque aquí está más clarito así pues se nos mira mejor el 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 aquí vaya ese teléfono me lo prestó la amiga mía ajá 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 con ese era el que me hablaba usted ya me lo prestó la amiga mía ah de veras ahí tienen los guinellitos verdad ahí están los guinellitos le digo si mire este casa de vida que como yo no puedo tener nada porque este oído mucho me duele mucho de ti el oído le duele a usted bastante el oído me duele ajá yo no le entiendo pero le entiendo pero muy poquito ah pero el alcohol me hace daño a mí me agarra un dolor de aquí y aquí está la misma y esto de aquí para acá pero como sabe usted como el pobre yo como no hay como hacer pero como no no tengo aquí nada aquí en que me ayude a mí porque no olvides que esta casa como que allá se va a caer pero todo rajado están así todo está bozado aquí va este así es que todo esto el cuerpo me suele y esto de aquí de la nuca hacia abajo de que de que está trabajando usted ahorita miren que ahorita estoy haciendo un ratito a un muchacho que vive aquí abajo ahí haciendo un ratito si 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 como yo día a día no trabajo porque por el sol me hace daño ah este horneando unas cuatro vaquitas ante una muchacha que está allí pues como esta ella pero no hallaba quien que le cierre como el otro tipo esta se iba para el partido pues hacía que me vino a buscar hoy la mañana yo no paso porque yo asiento así a estar con ella hasta como ella está solo enferma pasa pues ella desaparece de la presión pues del corazón pues parece bastante usted de la presión si bastante de la de aquí o sea del pecho si ahí te padezco la presión ajá si no mire como estoy pesita si si bueno antes de todo les quería decir bueno los víveres que yo les traje si un canal de Houston si 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 ajá el mando para que yo le comprara los víveres a usted si si el canal se llama explorando blog ajá el es de Houston el muchacho me mando a mi el dinero para que yo le comprara los víveres a usted ajá no se que le quiere decir usted a el gracias le agradezco mucho que me mando la comidita bueno y entonces pues y aquí estamos con ellos platicando cuanto tiempo tienen de estar casados este número tenemos que hacer como 26 años 26 años de estar juntos ya si y este y los hijos no nosotros somos solos son solos nosotros no tenemos para ganar ajá somos solos si y que hacen para ganarse así el pan de cada día a la gente los ayudan de parte de la gente viene le da el desayuno y aquella vecina ya los ayudan bastante si lo está bastante bueno que bueno que tienen apoyo del vecino aquí la preocupación suya cual es que me arreglen la casa y me ayuden el pechito ya se le está cayendo verdad ya se le está cayendo el pechito es una de las preocupaciones que tienen estos esta familia este de que pues este la casita pues ya está por cayérsele lo que es el techo porque como les estaba diciendo ya rato ya la madera ya está muy viejita entonces ya la madera no aguanta el peso de la teja verdad ya así es ya así es ya así es como la digo yo pero como cada rato se levanta el balón este así algo pasado porque yo como no voy a hacer nada verdad pero como yo me gusta trabajar pero como no hay trabajo a mí me hace daño trabajar por este pero para comprar medicinas no hay como hacer pero no me gusta decir así, pero yo me gusta que la verdad conté porque hasta lo malo, ya conté, vengo un ratito y como tengo una milpita de allí en mayo me están arruinando, pero como a mí queda solo la pura hoja, está, pues como tantas, tantas, tantas aguas pues, tantas aguas decía que me están así, yo rato por ahí me voy y me vengo, yo me vivo por esta pero como no hay como hacer, pero como sí que voy a tener problemas, yo que voy a hacer yo también, pues sí, no, yo lo entiendo, y muchas veces pues por más que las personas trabajen pues aquí el dinerito no alcanza porque lo que ganan son ocho dólares al día sí, sí, y entonces aquí se le está rajando toda esta parte a ustedes de esta casita aquí, todo esto se le está cayendo ya, ni a Marina mire, ya no, mire la madera como está, mire, ya la madera ya está pudriendo aquí estaría mejor aquí estaría mejor este, con lámina sí con una buena lámina mire aquí como está todo está podido ya, mire me da pena con esta camión rompida que ando yo pobrecito va sí, no, ya la gente, ya otros suscriptores saben de que pues aquí en El Salvador abunda lo que es la pobreza sí, ¿qué les quiere decir usted a los a los suscriptores del canal Las Aventuras de Sergio? yo quisiera que me ayudaran porque ya la casa me está cayendo y quisiera que me ayudaran a hacer el muro allí quisiera que me pongan y comprar algún sedacito para poner allí porque todavía me está lavando sí, yo soy pobrecita no tengo quien no tenemos familia no tenemos nada solo, todo bueno, esas son las palabras de Nia Marina ella está desesperada más que todo por la casita que ya se le está cayendo el techo que los está lavando toda y yo me da me da miedo porque fíjate cuando está lloviendo tracaz, tracaz una en orte ya vea como truena y esas palas están podridas están podridas ya ay, los caes de Atea los mata sí, sí mire aquí como está este palo venga, a ver mire esto un poquito lo pongo a agarrar agua o mire como está el palo sí mire, ve sí cree usted si Atea ya va a caer y la casa también ya y yo me da miedo que en un temblor para usted lo puede caer encima se puede caer vea sí, sí, es peligroso sí, yo me da miedo fíjate yo le digo a este mira, le digo a este yo peligroso cuando sintamos algún trueno nosotros halgámoslo para afuera le digo a él sí porque es peligroso sí usted me está lavando todo eso todo eso para allá sí, venga a ver si quiere mire, vea mire si todo está lavando ya no está aborregando también hay que hayamos puesto piedrita para modo de que no se lave todo ya no está para adentro mire sí y esa pared ya se va a caer sí bueno bueno pues mi linda gente de YouTube pues aquí les dejo con estas palabras de niña de niña Marina ¿cómo se llama? ¿cómo se llama su esposo? Juan Alberto Gómez Juan Alberto Gómez sí bueno ahí está esta familia esta pareja de esposos que pues que están necesitando una ayuda y pues aquí los dejo con esta imagen y también pues dándole gracias también al canal a Explorando Blog por la los víveres que le mandaron que les mandó a esta humilde familia y yo abajo en los comentarios voy a dejar el link de el canal Explorando Blog para que ustedes vayan a visitar el canal de este muchacho que tiene un buen contenido y que pues también pues se ha unido a hacer esta ayuda a esta familia así que hasta la próxima con las aventuras de Sergio